La gran alianza Rescate-RD compuesta por los partidos Fuerza del Pueblo de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano provocó que unos 130 dirigentes del PRD abandonaran sus filas. La comisión política no se ha reunido, no ha discutido ni defendido nada referente a este proceso de alianza. Tampoco la convención nacional a cuyo organismo le compete decidir sobre esa cuestionada y oscura alianza lo que constituye una decisión con efectos de inunidad absoluta por violar el Estatuto General del Partido Revolucionario Dominicano. Los renunciantes dijeron que quienes tienen intenciones de participar en las elecciones municipales no fueron tomados en cuenta. El presidente del PEDD, Ingeniero Miguel Vargas, impone su manejo vertical y autoritario en la dirección del partido. al desconocer los organismos y el derecho legítimo de un conjunto de compañeros aspirantes a candidaturas diversas que en toda la geografía nacional venían desde hace más de dos años desarrollando un trabajo político orientado al próximo torneo electoral de 2024. Por otro lado, la dirigente del PRD, Janet Camilo, restó importancia a esta renuncia. Perdieron la convención y apenas sacaron 200 y pico de votos, o sea que si lo que ellos dicen que hoy se han ido son 130 dirigentes, no se han podido llevar ni todos los votos que sacaron en la convención interna del partido. Dentro de los que abandonaron el PRD están Fiquito Vázquez, Julio Mariñez y el exalcalde de los Alcarrizos, Junior Santos, entre otros. Los renunciantes dijeron que tienen un plazo de 15 días para evaluar hasta qué organización pasarán a formar parte. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.